Buenos días, voy a grabar este directo en torno al libro que es el arte contemporáneo, mejor que es arte contemporáneo hoy. Se trata de un simposio internacional organizado en el año 2010 por el Museo, la Fundación Jorge Oteiza y la Universidad Pública de Navarra, presentado por Francisco Calvo Sarrayer. El vídeo 370 de esta serie de libros recomendados con el arte ha estado dedicado a la primera de las intervenciones de este libro, que es la intervención de Terry Smith, titulada Arte contemporáneo, Remodernismo, Transiciones, Traducción. Y ahora voy a comentar el artículo, el ensayo de Julian Reventich, que se titula Autonomía y progreso en el arte contemporáneo. Julian Reventich es profesora de filosofía en la Universidad en Frankfurt, miembro del Grupo de Excelencia a la formación de los órdenes narrativos en la misma universidad. Ha sido anteriormente profesora de filosofía en la Universidad de Potsdam y en la Universidad Europea de Frankfurt. Ha escrito distintos libros sobre cuestiones de estética, filosofía y arte contemporáneo. Y en el año 2009 publicó su libro, Estética de la instalación, que está traducido en la editorial Caja Negra, que he comentado aquí en esta misma sección de libros recomendados con el arte. Un libro que me pareció realmente estupendo. El artículo, la conferencia, o lo que aquí queda sedimentado como artículo de la intervención que hizo en este simposio, Julia Reventich, va de la página 59 a la página 87. Reventich comienza señalando que la expresión arte contemporáneo a primera vista se refiere a un estado de cosas más allá de toda determinación histórica, de toda definición conceptual y de todo juicio crítico. La identidad y la unidad del campo del arte se ha disuelto. Y según Julian Reventich, en su desintegrada multiplicidad, las obras de arte parecen proporcionar sólo ocasiones diversas para un tipo más de consumo o para contribuir a la cultura del consumo y el espectáculo. Según este diagnóstico, vivimos en una cultura del espectáculo más allá de todo desarrollo histórico y del discurso normativo. Categorías como poshistoria y cultura del espectáculo han surgido para caracterizar el arte actual, pero Julian Reventich prefiere hablar de cruce de fronteras y, sobre todo, de experiencia estética y es lo que va a hacer en este artículo, en esta conferencia. Esta noción de cruce de fronteras ha sido, según dice Julian Reventich, una de las palabras más utilizadas en el discurso internacional del arte contemporáneo, una palabra interdisciplinariedad, transición o tránsito entre géneros, podríamos nosotros añadir hibridación. Sobre todo, nos plantea aquí Julian Reventich que pareciera como si el arte ya no intentara conceptualizar el contenido de las obras de arte en el marco de un sistema filosófico, sino que más bien tuviera que ver con la cuestión de la idea de experiencia, pero sobre todo con esa idea de experiencia tematizada por la estética de carácter filosófico, un asunto que ha tenido mucha importancia en Alemania, en trabajo, por ejemplo, de Rudiger Bubner, de Christel Fricke, de Hans-Robert Jaws, su libro sobre experiencia estética y hermenéutica literaria, publicada en Frankfurt en el año 1982, también por Andrea Kerr, por Christoph Menke, su libro sobre la soberanía del arte, en torno a la estética negativa de Adorno, también en relación con los planteamientos estéticos que se podían derivar, o la reflexión sobre el arte de los planteamientos de Jacques Derrida, pero también trabajos de Ruth Sonderäger o de Albrecht Velmer, también vinculado en cierto sentido a lo que es el desarrollo contemporáneo de las posiciones de la llamada Escuela de Frankfurt. Dirá en la página 61 Julian Reventis que tanto la deslimitación del trabajo artístico tradicional mediante estas modalidades de cruce de fronteras, como el giro metodológico hacia la categoría de experiencia estética, han puesto en cuestión el esquema moderno de progreso y con ello sus respectivos juicios sobre el arte, la filosofía y la historia subyacente y la idea de arte que ahí se encontraría, porque las obras de arte, advierte esta investigadora, posteriores a 1960, obras abiertas, híbridas, disolvieron la integridad de los géneros artísticos tradicionales que se presuponían en la construcción moderna de un desarrollo histórico continuo y homogéneo en la clave de la modern painting o de la teoría crítica del arte y de la pintura de Clement Greenberg. El giro filosófico hacia una experiencia estética implica, como advierte esta filósofa, una crítica de la idea modernista de determinación objetiva de la obra, dejando así la cuestión de la determinación de la obra a interpretaciones potencialmente discrepantes entre sí. Lo que va a plantear aquí Reventis es cómo se ha producido el final de una noción objetivista de la historia del arte y de la crítica. A primera vista, dice en la página 62, la afirmación de que es preciso entender el arte contemporáneo en términos de autonomía estética, puede parecer que va en contra de lo que dicta la intuición, porque en la práctica más avanzada, lo sabemos del arte de las últimas dos décadas, el concepto de autonomía estética prácticamente no ha jugado ningún papel, aunque es verdad que Rosalind Krauss ha vuelto sobre esa cuestión. Pareciera como si la autonomía estética fuera aquello de lo que todos los artistas, en cierto sentido, parecen querer apartarse, especialmente en el sentido post-vanguardista o neo-vanguardista. Y aquí de lo que se está hablando, en realidad, piensa Julian Reventis, es que las formas del arte contemporáneo de lo que quieren apartarse es de la pseudoautonomía, de la obra orgánica del esteticismo, supuestamente independiente del contexto contenida en sí misma y autónoma. Por el contrario, advierte, si el arte contemporáneo tiene algún denominador común en absoluto, es que se abre de forma bastante literal a sus contextos visibles e invisibles e incluso los tematiza explícitamente. En esta conferencia, en este texto, lo que va a hacer especialmente Julian Reventis es mostrar cómo hay un retorno de la cuestión de la autonomía estética a través del arte de las instalaciones y las prácticas artísticas de la instalación que son fundamentales en el seno de la contemporaneidad. En cierta medida, si en el ensayo que se presentó en este simposio de Terry Smith volvía sobre sus libros What is Contemporary Art, que es arte contemporáneo, y sobre el libro que tenía en marcha de Corrientes del arte actual, aquí Julian Reventis lo que hace es desarrollar sus consideraciones sobre el arte contemporáneo a partir de lo que ha formalizado en su libro sobre la instalación. Ella señala aquí que el arte de la instalación es tal vez la forma más importante del arte contemporáneo desde los 60 y es una forma de arte, como sabemos, sensible al contexto en lo que respecta no sólo al espacio interior o exterior en el que se expone, sino también al marco social que incluye en la recepción general de la obra. Como advierte el historiador Alex Potts en un artículo titulado Installation of Sculpture, publicado en el Oxford Art Journal en el año 2001, Uno, la sensibilidad doble del arte de instalación no ha conducido ni a una evolución de la obra de arte tradicional ni a condiciones de recepción radicalmente nuevas. Lo que el arte de instalación ha hecho fundamentalmente, con gran polémica y también en relación con la pintura tradicional, pero también con relación a la escultura sobre un pedestal, es rechazar la idea de arte independiente de su contexto como ideología, tanto de la cuestión contextual cuanto de la cuestión ideológica. La cita de Alex Potts, que pone aquí en otra pie de página la siguiente, el paso a la instalación ciertamente no ha dado como resultado una completa disolución del objeto escultórico o de las dimensiones estructurales de respuesta que propiciaba una escultura tradicional. Más bien han puesto un progresivo abandono del presupuesto dominante en gran parte de la estética del siglo XIX y XX, de que el auténtico objeto de arte tiene que ser completamente autónomo y sus significados no verse afectados por las circunstancias en las que se muestra. Vuelvo a la reflexión de Reventis. Advierte que cualquier experiencia de una obra de arte, como ya apuntara Teodoro Adorno, depende de su ambiente, su función y literal y figuradamente su lugar. Esto es algo que no ignora el arte, pero sobre todo que también es fundamental en esta cuestión de la contextualización, la emergencia de la figura del comisario de exposiciones y es algo que también se encuentra no solamente en las instalaciones y en los planteamientos curatoriales y escultóricos, sino que también los pintores contemporáneos demuestran y han ido demostrando cada vez más una mayor sensibilidad hacia lo que llama Julian Reventis, la retórica, el exponer, e incluso el medio social en el que se muestran sus cuadros. Estamos, por tanto, aquí tratando la cuestión del site-specific, de la especificidad para un lugar y cómo el arte de las instalaciones ha agudizado la reflexión sobre lo que llama esta pensadora la doble localización del arte al mediar expresamente entre sus dos caras. El arte de instalación específico, site-specific, intenta tematizar los aspectos literal y social del arte entreverados, reflexiona sobre las condiciones institucionales, económicas, políticas e históricas que lo enmarcan a fuerza de intervenir formalmente en una arquitectura o un paisaje dados, pero sobre todo en el caso del arte que tematiza su doble contexto, parece también claro que la simple referencia a lo concreto y al contexto social en el que la obra nace es insuficiente para explicar su estatuto estético. Julian Reventis sostiene que debemos criticar esas tentativas teóricas que a partir de la intuición de que el arte es un hecho social concluyen que no es nada más que un hecho social. Por tanto, no es casual que la estructura abierta sensible al contexto de gran parte del arte contemporáneo reitere una idea de lo estético que ya no sitúa la autonomía estética en ciertas características del objeto sino en la estructura de la implicación reflexiva del espectador en la obra o para ser, dice, más exacto, en la pregunta sobre qué incluye la obra realmente a nivel de forma y contenido. Es decir, desde la perspectiva de una teoría de la experiencia estética la reflexión sobre el contenido no se opone a la autonomía estética sino que al contrario supone un decisivo elemento constituyente de esta autonomía. Analizará aquí a este respecto la obra de Daniel Buren y los trabajos site-specific de Daniel Buren citando algunos textos cruciales de este artista francés especialmente su ensayo que se titula Limits Critics, los límites críticos que está recogido en su volumen de escritos donde se recogen los textos del año 65 al año 1990. En ese ensayo Límites Críticos dirá Buren lo siguiente La obra de arte queda descentrada y esparcida impidiendo de este modo la apropiación global por la mirada desde el momento que existe solo en la medida en que es mirada. Las obras de Daniel Buren se refieren a la productividad reflexiva del espectador el único que puede hacer de esas marcas una obra de arte y lo que es más una de obra arte crítica con las instituciones. Aquí podríamos en realidad recuperar la idea de obra abierta pero también la idea de coincidente artístico de Marcel Duchamp. También va a retomar aquí Julian Reventich las consideraciones de Jacques Derrida en su libro La vérité en peinture La verdad en pintura y concretamente los pasajes dedicados a la cuestión del parergon. Jacques Derrida va a realizar esas consideraciones fantásticas que algún día tendremos que desarrollar en extenso sobre el parergon a propósito de la crítica del juicio de Kant señalando que el problema del marco puede considerarse como uno de los más importantes de la estética tradicional en la medida en que esta última trataba las cuestiones de qué constituye el objeto estético en su esencia y qué él es meramente exterior. ¿Qué supone sólo un añadido menor a la obra en un mero parergon? ¿Y cuál es la verdadera obra, el verdadero ergon? Una cuestión, por cierto, que también desarrolla Víctor Stoichita en su libro La invención del cuadro que es el primero de los vídeos que hice en esta sección de libros recomendados Ojo con el arte. Las obras de Buren ilustran no tanto la idea de Uchampiana de que la institución en último término define qué es el arte, sino que además demuestra que la experiencia estética y por tanto la posibilidad del arte pueden precisamente no verse confinadas a lo institucional. Esto es, que la institucionalización del arte es ajena al arte en su esencia. Al apelar, dice en la página 67 Julian Reventis a la reflexión del sujeto de la experiencia estética sobre la especificidad del lugar sobre el site específic con el fin de poder desarrollar su potencial crítico las obras de Daniel Buren demuestran no que el poder de definir lo estético se ha desplazado, como sostiene Ducharme a las instituciones del arte sino más bien que las vanguardias artísticas dependen de forma cada vez más explícita de la previa competencia cultural del sujeto y su capacidad y voluntad de implicarse en la reflexión. Aquí es por tanto fundamental la cuestión del marco de las obras pero también del límite cultural de ese límite cultural del que dice Buren que es un límite coercitivo que existe y rechazarlo o negarse a tenerlo en cuenta o fingir no ser consciente de él equivale cuando creemos que lo estamos rechazando en realidad a idealizarlo. Así, el límite cultural advierte Daniel Buren interviene claramente como sustento de la propia obra. La experiencia estética como subrayaba Pierre Bourdier no es en absoluto tan inmediata y universal como la ideología burguesa del gusto y la ideología burguesa del arte quisiera. Se basa como advertía en la distinción y en las reglas del arte Pierre Bourdier se basa en el juego entre privilegios materiales y simbólicos y este es un tema que no ha pasado desapercibido en el arte. Se trata por tanto de entender cómo se constituye el arte asociado al público burgués pero cómo se llegó a convertir el arte en una suerte de proceso de percepción o de contemplación formalista y vacía que en último término contribuía a confirmar a las clases medias en su propia condición. Julia Reventis va a señalar que en los años 60 se produce un giro artístico contra la falsa apariencia de las obras de arte y sobre todo tratando de cuestionar lo que habría sido el olvido y el intento de sustraerse a los contextos y es algo que va a tener una gran importancia en las corrientes artísticas que tienen que ver con el feminismo con la homosexualidad con las historias poscoloniales con el socialismo con los subcultural pero sobre todo lo que va tornándose altamente problemático es la visión pretendidamente desinteresada del arte. Desde los años 60 dirá Julian Reventis en la página 69 el propio arte ha intentado cada vez más exponer los supuestos culturales y sociales tácitos que sostienen su recepción y de los que depende. Desde los años 90 el término site-specific se ha referido por lo menos a la reflexión artística sobre el espacio de la exposición pero también la meditación sobre sus reglas y más que a un arte que contrariamente a la pseudo-neutralidad del arte moderno y la experiencia auténtica asociada a él se sitúa enfáticamente en los contextos sociales culturales económicos y políticos. Ningún arte representa dice Julian Reventis mejor ese paso esa evolución hacia un arte socialmente comprometido ningún arte lo representa mejor que el arte de las instalaciones para Arthur Danto el arte de las instalaciones es el epítome de un arte interesado esto es polémicamente antagónico a la célebre fórmula kantiana del placer desinteresado así dirá Arthur Danto que el arte de la instalación se convirtió cada vez más en el vehículo para los artistas con intereses particulares payara cuya consecución el arte era un medio debemos entender apunta en la página 70 Julia Reventis este cambio en el arte como un rechazo no tanto advierte de la autonomía de la experiencia estética per se como del concepto de esa autonomía falsa en la medida en que es ideológica en que intenta aislar la experiencia estética de los contenidos sociales en nombre de una supuesta pureza de esa experiencia cuando en nombre de expresiones políticas directas el arte también advierte Julia Reventis intenta dárselas de moral a fuerza de descuidar sus aspectos más formales el arte perpetúa por enésima vez la disyuntiva perversa entre formalismo y contenidismo lo que a veces sucede y yo creo que aquí tiene razón Julia Reventis es que un arte obsesionado solamente por el contenido puede finalmente presentar un contenido sobresimplificado y el arte no se hace dice en la página 61 socialmente relevante a fuerza de decorar entre comillas artísticamente algunas afirmaciones que pueden expresarse de forma más adecuada incluso sofisticada por otros medios como si la forma fuese un mero apéndice exterior si merece dice un nombre el arte es porque nunca se comunica de forma directa y en la medida en que los objetos experimentan estéticamente como arte necesaria e invariablemente alimentan su propio formalismo sin embargo dice decir esto no implica que sea preciso tomar la forma por objeto esencial de la experiencia estética la forma solo se constituye estéticamente en la medida en que se extiende sobre el significado y permite un proceso dice Reventich de ida y de vuelta entre la materia y el sentido va a proponer Julia Reventich lo que va a calificar acercándose evidentemente a Derrida una lógica paregonal una lógica paregonal que permite comprender la forma estética pero también el proceso de dinamización respecto a los potenciales significados que pueden acompañarla esto significa también que la propiedad estética de la forma y su dinamización con respecto a un horizonte abierto de significados o contenidos no es algo a lo que uno pueda referirse de un modo formalista ni tampoco en términos de artesanía o de técnica es precisamente aquello que no se puede captar de semejante modo es algo que solo puede generar un proceso dinámico en la obra y que es aquello que se denomina experiencia estética la percepción incluye invariablemente el significado a lo cual a menudo atañe también el significado y lo político el arte da pie advierte en la página 73 a una experiencia específica es una experiencia dice Reventis de distanciamiento una desestabilización de la comprensión inmediata del objeto estético y en este distanciamiento se manifiesta una cierta lejanía de lo estético respecto a los propósitos prácticos y teóricos la experiencia estética es obvio difiere fundamentalmente de la lógica del consumo y el término experiencia hace referencia a un proceso entre el sujeto y el objeto que transforma a ambos al objeto en la medida en que sólo y por medio de la dinámica de su experiencia reflexiva dependiente del contexto es como llega a existir en cuanto obra de arte al sujeto en la medida en que adopta una forma reflexiva con su actitud trazando un círculo de un modo extraño que sigue a la aparición del objeto si el arte produce según Julia Reventis algún efecto en la sociedad no es tanto porque su experiencia constituye algo parecido a una subjetividad universal que es lo que el modernismo greenbergiano y las estéticas kantianas defendían sino porque el sujeto de la experiencia se enfrenta potencialmente a los supuestos de su medio social y cultural hoy en día el nosotros entre comillas al que se dirige todo acto estético es un nosotros polémico por anticipado es evidente que el arte contemporáneo tiene ese carácter híbrido que como decimos se manifiesta especialmente en el arte de instalación y esto no quiere decir advierte Julia Reventis en la página 75 que sólo el arte de instalación ofrezca una experiencia de lo que el arte es correctamente entendido pero la instalación tampoco es simplemente un objeto arbitrariamente escogido para una reflexión sobre la cuestión de qué es el arte en lo contemporáneo es decir la instalación no es un tipo de arte más sino que es un arte decisivo de la propia contemporaneidad la diversidad del arte de instalación no constituye advierte un nuevo género entre los demás lo que se crea bajo la categoría de instalación no son tanto obras advierte cuanto modelos para posibles obras no tanto ejemplos de un nuevo género cuanto nuevos géneros en sí en cierto sentido lo que aquí está proponiendo Julia Reventis como aclarará es la idea de que producir arte debe de querer decir como lo expresa Adorno en un famoso pasaje de su teoría estética hacer cosas que no sabemos que son esto no implica en absoluto que la obra de arte deba ni siquiera pueda subsistir sin la dimensión racional del concepto la idea o el principio alguien que crea alguien que esté haciendo arte solo desde un sentimiento visceral no sabe qué está haciendo pero eso no significa que lo que hace sea automáticamente arte el arte dice Julia Reventis no es el resultado de la celebración tozuda de lo irracional sino un movimiento mediante el cual la racionalidad estética se transciende a sí misma con la tarea reflexiva acompañada de los principios formales que inmanentemente inauguran una dimensión que ya no se corresponde con los cálculos de esos principios creo que aquí formula Julia Reventis perfectamente esta posición que tiene que tener el arte como un proceso sensorial y reflexivo pero sobre todo como algo que no es meramente como dice la tozudez del arte o del comportamiento pretendidamente artístico y al final solamente expresivo visceral va a decir también que la cualidad expresiva del arte requiere de la adquiescencia del espectador es solo en los procesos de la experiencia estética en las cadenas asociativas que crecen de la obra específica donde existe efectivamente como obra de arte y forma parte de esa dinámica de lo artístico de aquí que la mayoría de las obras contemporáneas tengan en cuenta desde el principio al espectador si no le confían incluso parte del juego que es algo que le va a llevar a analizar también por ejemplo las instalaciones cinematográficas la temporalidad de las instalaciones cinematográficas y las estrategias de participación y de perplejidad que se establecen e incluso lo que llama inseguridad y sobre todo como en las instalaciones cinematográficas aparecen tres estrategias que serían según ella las de repetición indefinida las de movimiento hiperlento o las de duración que se emplean para subrayar que la decisión sobre cuándo hay que quedarse en la instalación se deja en manos del propio espectador y que su tiempo de experiencia no es idéntico con el tiempo mecánico del material filmado que pasa por el proyector ni con el tiempo de los hechos que representa es sobre todo un cuestionamiento de la propia ilusión fílmica pero sobre todo es esa continua apelación que hace Julia Reventis al proceso de reflexión que nos permite hablar de experiencia estética el hecho de que la producción dice en la página 82 artística contemporánea en general y el arte de instalación en particular señale la incongruencia entre el desarrollo temporal de las artes basadas en el tiempo y el tiempo indefinido no teleológico de la experiencia estética no apunta por tanto hacia una comprensión estética sino que sólo contribuye a un dice malentendido objetualista de lo estético como el ideal de una inteligibilidad instantánea de la obra de arte espacial la experiencia sincrónica del arte temporal se basa en un concepto objetualista del arte creo dice que el motivo primordial que ocultan las tendencias modernas hacia la intermedialidad que en el arte híbrido de la instalación sólo se ha radicalizado es una oposición a este concepto particular del arte sin embargo dirá en el ensayo si las teorías de la experiencia estética pueden considerarse como paradigmáticas para la determinación contemporánea del arte también debe quedar claro que su crítica de la teoría del arte modernista no equivale al fin de la modernidad estética es más bien un modo dice Julia Reventis de ser fiel a su proyecto un desarrollo de la autosuperación crítica y no una ruptura con ella esto se puede comprobar en las respectivas reformulaciones de la idea modernista de autonomía estética pero lo mismo vale respecto a las concepciones de la historia del arte y a la crítica del arte que surgieron de sus reformulaciones tampoco puede dice una obra de arte asegurarse su estatuto artístico por sí misma dado que ese estatuto depende de las experiencias históricamente cambiantes que se han tenido o no frente a la obra y tampoco una obra pierde necesariamente su fuerza o su tensión solo debido a una mera duración aquí lo que se trata es de plantear una historia del arte que no sea teleológica categorías como la de innovación o incluso la de crítica no pueden adjudicarse dice en la página 84 definitivamente a condiciones específicas de la producción artística contemporánea un modo de decir lo mismo sería por tanto que Julia Reventis dice que no desea limitar el potencial crítico de una obra al momento histórico de su producción ni a las intenciones del artista aquí se trataría también de entender cómo la propia dinámica de la historia del arte recupera y reconsidera críticamente aspectos de la tradición que han sido olvidados y permite considerar la tradición como innovadora crítica o añadiendo elementos y factores complementarios el hecho de que las obras de arte se constituyan en el proceso de la experiencia estética significa que las obras de arte no se pueden entender fuera de su historicidad contrariamente a las ideas de Michael Fried de un presente extenso de la arte o de un continuo histórico del arte pasado y presente futuro lo que habría que entender es que ese proceso de la historia es un proceso dialéctico y es un proceso crítico que las obras de arte dicen la página 85 perdón tienen que ser desveladas por el discurso estético una y otra vez significa de nuevo que la contemporaneidad no es sólo otra cualidad del arte o que el arte puede tener o no sino algo que es crucial para su propio concepto y esto afecta no solamente al arte contemporáneo sino también al llamado arte tradicional y esto tiene dice Jury Reventis en la página 85 consecuencias bastante radicales también para el establecimiento del canon aunque a los conservadores guardianes del canon les gusta todavía hablar de la validez transhistórica del gran arte uno debería insistir desde la perspectiva de una estética de la experiencia en que la grandeza del gran arte si se quiere hablar con semejante lenguaje es algo que se constituye históricamente es decir en y por medio de la historia de su desvelamiento de modos siempre nuevos y a veces sorprendentes la historia de las así llamadas grandes obras de arte es también la historia de sus interpretaciones y por tanto es un proceso dinámico es un proceso dialéctico la estética o la experiencia la estética de la experiencia estética no elimina la crítica de arte sino que desplaza el discurso crítico del arte a otra posición sistemática ya no juzgamos dice en la página 86 un objeto sobre la base de determinadas propiedades que garantizan su estatuto artístico de una vez por todas para luego esperar de él una experiencia estética y esto no debilita el papel de la crítica al contrario si es correcto decir que los objetos estéticos se están haciendo estéticos solo en y por medio del proceso de su experiencia eso significa que su estatuto estético depende de la interpretación del comentario y de la crítica porque solo dentro de este discurso se manifiestan públicamente esas experiencias así el discurso de la crítica de arte no es meramente accidental para esos objetos sino que al contrario ha de considerarse algo que constituye la obra de arte renovándola y es algo que nos viene a decir que lo que está haciendo la crítica de arte es renovar y establecer las pautas del desarrollo dinámico y del desarrollo dialéctico del arte a través del debate público hay por tanto que señalar y así termina la conferencia de que es hora de que la crítica de arte reconozca por emplear una expresión típicamente modernista el estado de conciencia actual del arte así termina la intervención de Julian Reventis sobre autonomía y progreso en el arte contemporáneo una intervención como veis muy interesante teórica y filosóficamente en la que analiza o solamente se aproxima un artista a Daniel Buren pero luego nos ofrece una síntesis de lo que es la teoría de la experiencia estética sobre todo de la estética contemporánea alemana pero también poniéndolo en relación con los debates sobre el parego y sobre el marco de Derrida en relación con Kant un debate también por supuesto con la teoría modernista Greenbergiana y una atención muy muy concreta al arte de instalación al que como hemos dicho Julian Reventis dedicó un libro ese libro que publicó en el año 2009 en la editorial Surkanferlag y que se ha traducido en la editorial Caja Negra un libro en el que toda esta cuestión de la reflexión sobre la autonomía estética en una clave post-Adorniana tomando en cuenta las reflexiones de la teoría estética adorniana pues encuentra ahí un gran desarrollo una enorme fertilidad un planteamiento el de Julian Reventis que a mí me parece uno de los planteamientos filosóficos más interesantes en torno al arte contemporáneo que se están haciendo recientemente bueno un saludo a los que habéis seguido a los que estéis siguiendo en directo esta sesión esta sección de libros recomendados con el arte un saludo a Baum a Ramón Moreno que saluda desde Móstoles a Elio Almonte que lo hace desde el Atlántico Dominicano a Raz Bader que lo hace imagino desde México dice 177 que tiene problemas a la hora de recordar títulos frases ideas y noto que tú eres muy bueno en ello y algún método para recordar a largo plazo igual que tú pues sencillamente creo que el método es leer y esforzarse anotar también volver a leer revisar hacerse esquemas y bueno a partir de ahí también puede uno conseguir mayor memorización o capacidad de retener que es algo que por otro lado como he dicho en muchas ocasiones es una de las lacras bueno lacras no es uno de los problemas de los procesos de comunicación contemporáneos de muchos sujetos que prácticamente se puede decir que es hoy un síndrome masivo que tienen una enorme dificultad para memorizar para retener nombres títulos frases consideraciones y eso les lleva luego a dificultades para establecer un discurso o para incluso argumentar o razonar para hablar en público para escribir y tienen que estar constantemente recurriendo a la red a la memoria externa memoria externa que finalmente hace que uno no tenga capacidad asociativa y ninguna memoria Abaun dice agradece los directos dice queísmos y los artismos y luego había un mensaje de Figliolo Martín el otro día había un vídeo donde iba remarcando un libro haces post-it o solo remarcas de esa manera que si haces post-it o solo remarcas no yo voy subrayándolo todo es decir que quiero decir que ello se apreciará mal pero bueno aquí se ven utilizo siempre el mismo tipo de lapicero este el bicolor el azul y rojo es más no puedo leer si no tengo el lapicero a mano y luego voy tomando notas y también escribo siempre las últimas páginas recordatorios de partes específicas del libro que van a ser útiles para cosas que yo tengo entre manos y que estoy escribiendo concretamente este libro de que es arte contemporáneo me parece un conjunto de reflexiones las que hay sumamente interesantes y sobre las que también quiero darle vueltas para mis clases para mis aportaciones ensayísticas y por último Ramón Moreno dice ¿crees que el arte siempre debe causar polémica? no creo que siempre deba causar polémica es decir hay formas del arte que no tienen por qué ser polémicas pero que el arte trae un conflicto en nuestra forma de percibir el mundo me parece que eso ha sido así desde el siglo XVIII y que evidentemente pone en cuestión las formas habituales que tenemos de percibir la realidad un saludo a todos aquí desde mi despacho en la vida de ese auto donde he venido hoy a examinar y nada espero que tengáis un muy buen día me pregunta Ramón Moreno que cuántos libros puedo leer a la vez es bueno para la lectura creo que te refieres a que si es bueno leer varios libros a la vez yo sí que leo varios libros a la vez es decir que por ejemplo ahora voy estoy leyendo el de Miekebal su léxico para el análisis cultural y estaba terminando bueno he terminado de leerme el libro de que es arte contemporáneo es decir suelo hacerlo es decir no es algo en mi caso inusual ni creo en el de otros que es estar leyendo varios libros a la vez como también por ejemplo la gente que pinta pues y hace obras puede estar haciendo varias obras al mismo tiempo y descansar en el sentido de unas trabajando en otras y a mí me pasa esto yo puedo estar muy muy concentrado si el libro así lo requiere puedo estar dedicado solo a leer ese libro si creo que es algo que no tiene que distraerme cualquier otra cosa cualquier otro libro cualquier otra temática y entonces me pongo a tope con él y hasta que lo termino hasta que no lo termino no paro pero en otros casos sí que voy leyendo otros libros y por supuesto en el caso de este de What is Contemporary Art Today pues en la medida en que también aquí cada uno de los autores recomienda pues muchos libros y recomienda bibliografía lo que hago es también por ejemplo ir consultando prácticamente y eso me sirve como nos sirve a todos internet es decir que cuestiones que desconozco o que es la primera vez que las leo o que tengo que refrescarla pues entro inmediatamente y busco las referencias y voy hasta pidiendo libros o tratando de ver dónde se podía conseguir los libros en qué librerías de Madrid o en qué páginas puedo conseguir libros que están siendo recomendados y por tanto voy creándome como mi propio hipertexto a partir del texto que estoy leyendo pero sí que voy leyendo distintos libros y materiales al mismo tiempo y cuando me dices cuánto libro puedo leer a la vez creo que te he contestado es decir suelo estar habitualmente con dos, tres así como a la vez y al mismo tiempo con toda esa atención a los materiales de los que me remite concretamente esos libros bueno un saludo a Juan Arguelles que saluda desde Lima que es el último que se ha incorporado hace un ratito y nada espero que estéis bien que tengáis un buen lunes en comienzo de esta semana muy soleada aquí en Madrid en la que yo estoy como se ha podido apreciar con el empanamiento y el empantanamiento propio de la alergia bueno un saludo que tengáis muy buen día gracias 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 Gracias.